Hola, mi nombre es Tomás Gerlin y conjunto con mi grupo, a través de un extenso de análisis FOA, determinamos que las reales necesidades que tienen aquellas personas ayudadas por un techo para Chile no son simplemente la ayuda momentánea, sino que necesitan un flujo constante financiero para así poder conseguir una ayuda íntegra. Por esto es que hemos desarrollado Adopta y Crece, que es un proyecto desarrollado en varias etapas a las cuales les mencionaré. En primer lugar, utilizando las redes sociales para difundir un video, el cual mostrará testimonios de personas que con urgencia necesitan la ayuda a techo, dejando así un mensaje emotivo, el cual apela al compromiso de las personas a ayudar al prójimo por medio de este proyecto. Para esto vamos a fortalecer la imagen de techo trabajando a través de embajadores en las diferentes colegios y universidades, los cuales tienen que entrar en el objetivo de motivar y adherir personas al proyecto. En segundo lugar, lanzaremos una campaña de apadrinamiento de una familia perteneciente a techo por parte de una empresa o privado. Esto fomentará la transparencia de las donaciones y una disminución en la desconfianza hacia donde van destinadas las donaciones. Y por otra parte, crearemos una entrada de capital constante debido a la creación de lazos de cercanía con las familias ayudadas, lo cual beneficiará a ambas partes mediante un conocimiento entre ellas. Otra etapa del proyecto es desarrollar eventos para empresas que quieran hacer donaciones públicas y así mejorar su imagen. También vamos a asociarnos con alguna empresa que produzca materiales de construcción para reducir los gastos. Y por último, crearemos una agencia de empleo para personas que viven en los campamentos dándole así un desarrollo mucho más íntegro. Muchas gracias.